¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Mexi, Rene y... Farid El día de hoy Farid va a estar jugando Pacifi, pero... Voy a estar comentando la partida... Farid creo que puede jugarla un poquito mejor que yo Y va a jugar de un solo jugador, así que... Farid, te deseo mucha suerte, ¿ok? ¿Quieres que te hable acá respecto al sonido? ¿O te llegó algo? Pues lo juegas así Ok, Farid ya está jugando con control Cualquier cosa que quieras comentar acá, Farid, dale ¿Quieres que te diga consejos o algo? Pues me quedo callado Ok, ¿consejos? Ah, ok Esa ahí, déjala, no la toques Hay que buscar primero la llave abajo, si no... Súbete un poquito, Farid Ya sabes que hay que agarrar unas cuantas llaves Que es la de la sala principal La del dormitorio, la del ático y la del sótano En total creo que son cuatro llaves para poder abrir la mayoría Fíjate aquí Ok, no, 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 todo tranca Si no ves nada ya te regresas, eh, Farid Sí, 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 ya regresate para arriba Porque no, al parecer no hay nada ahí Ok, listo, Farid Eh, ya sabes que si te toca la princesa No hay que hacerle nada Ok, ahí tiene la primera Llave del salón No, esa es la principal, papi Ah, no, 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 no se vio nada Dormitorio, dormitorio Ok, no pasa nada, no pasa nada ¿Te quiere dar un besito? No, pero revisa que hay ahí, Farid Los cerillos Ok Eh, si quieres agarrar una muñeca buena o no Ah, ok, ok, ok Ok, cuando suenen las campanadas Yo te digo Creo que puedes ir Ándale, acá, acá Ándale, a tu izquierda No, 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 al otro lado Ándale, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí No, ya se escuchan las campanadas Acá a la izquierda, Farid Hasta a la izquierda Acá Ahí, ahí Ahí esa, esa blanca Ya se suenan las campanadas Ok, no se ha encontrado nada Sería Sí, agárrate una Y sabes qué, Farid Por cualquier cosa Vete hasta arriba ¿Ariba? Hasta arriba también puedes encontrar una ¿No? No, es de Tengo que abrir las del dormitorio No se enoja No, no, no Ahorita no Ahorita todo tranca Es que el problema, señores En este juego A veces es el El spawn de las llaves Te puede costar un poquito de trabajo Rata Rata Te quiero dar tus besitos, Farid No sé de cuántos años se le ve a la La niña Va a tener unos Menos de Trece años Nada Nada, eh, Farid Ah, yo dije Es eso, no Más o menos Sí, es una niña De trece años Uy, ahí hay otra Muy buena Ya tiene la del dormitorio Y aquí ya empieza la acción, eh, Farid ¿Ya? No Yo digo cuando se escuche Que gruñes, ¿vale? Ya es arriba, ¿no? No Esta es la del dormitorio Falta otra La del ánimo En el dormitorio Debe de haber una, Farid Revisa bien Revisa bien, revisa bien Sí, ok Si le quieres dar vuelta Dale vuelta No hay problema Pero a Farid le sigue faltando Una llave Ok, perfecto Ya tiene la del ático Y ahora sí, Farid En cualquier momento Ya ha abusado, eh Ahora sí vienen los chidos Señores Farid juega un poquito Más rápido que yo Fuga 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 de las bebés Ok Ok, ok Rata Como huye Como huye Como huye Las bandidas Andan Escapando Cualquier cosa Cualquier cosa Yo te aviso De Farid Si anda cerca Uy Ok Tranca, tranca, tranca Farid es muy bueno jugando Tiene más idea que yo Obviamente No No, creo que Bueno, no sé Farid Tú sabes qué onda, eh Sí, sí, sí Tengo que encontrar Ahí está, ¿no? O no Ahí está, ahí está Ok Ya está enojada Ya está enojada Ya está enojada Cualquier buena que puedas encontrar Ya te va a ayudar Si quieres aprovechar Como mala Ya te está siguiendo, eh ¿Ya? Ya No, no Ya no se escucha Sí, sí, sí A ver Se escucha cerca, eh La tía está atrás de ti Casi, casi Si puedes ver la de la habitación Te cierro Ok Esas las puedes dejar, ¿no, Farid? No Las dejas con el B Sí Es que no lo sé Déjala en principal Una Ah, no Porque la agarran ¿O no? Sí Luego espero Ah, espérate Como tú veas Ahí va por ti, eh Está cerca, está cerca, está cerca Ya Buena, Farid Buena, Farid Buena, buena, buena Muy buena, Farid No, sí Ya la agarraste Dale, dale Ok Estás jugando muy bien, Farid No, no, no Ok Ya te andas siguiendo, eh La tienes ahí cerquita Bordeale Ya sé cuál ¿Te sigue? ¿Te sigue? Dale La bañera Ah, ok, ok Muy buena idea Rata Ok, casi te agarra, eh, Farid No te estás agarrando Ya te agarra Agarra esa de abajo Vete para abajo Y la quema No, ahí no hay nada, Farid Siento que tuviste que dar mucha vuelta para esa, eh Sí, ¿verdad? Sí Ahí hay una buena, eh Sí, sí Agarra leña Perfecto Quema, quema, quema Que ya sabes por qué muñeca buena ir, eh Buena, Farid Estás jugando bien Buena, muy buena, Farid Puedes escuchar cerquita Así que si puedo Buena, eh, Farid Está nada de agarrarte, eh No, no, no Pero espérate que te la quite Espérate que te la quite Ya está atrás de ti ¿Ya te la quitó? Buena, Farid No, ahí no hay nada Aquí el problema, Farid Es que si quemas esta muñeca Ya no sé dónde hay otra buena ¿Sí? ¿Te acuerdas? Creo que sí Te estás haciendo bien, eh, papi Ok, perfecto Ok, te faltan cinco, eh Te faltan cinco Por ahí hay nada cerca, eh Cuidado Que esta es troll Se ve que anda arriba Se ve que anda arriba Trata de agarrar madera si ves, eh Y por ahí debe de haber una niña De la buena Debe de haber Uy Te da tiempo Bueno, ¿no? No No, Farid No, no, no Le hiciste bien Le hiciste muy bien A ver, déjame una Bueno, jugaste muy bien Jugaste bien, jugaste bien Me voy a echar una A ver quién le va mejor Y a ver quién hace muñecas Tú llegaste hasta cinco muñecas O sea, te faltaban cinco muñecas Es que, ¿sabes qué? No es cierto De hecho, son en total nueve Porque cuando tú quemas la primera Ahí te sale el mensaje de ocho O sea, en total son nueve La primera que es con la que inicias Ok, ¿voy yo? Voy a ver si lo puedo hacer mejor que Farid Es que también necesitas acá, Farid Ok, este es el lugar Tienes un camino Y cheques la toda la casa Voy a ver si lo puedo hacer mejor que Farid Es que también depende desde el Depende desde el spawn Sí, sí, sí Ok, voy a darle una vuelta ¿Por qué? Oh, no, no, no No doy vuelta Espero a que me toque el spawn Si es que tengo suerte Ok Aquí sí puedo abrir esta Ignoramos a la princesa No, aquí ya no Es que... Sí, debe estar en... No, what the fuck Debe estar en sótano Pero del otro lado Porque... Siento que me tocó muy mal spawn Vuelvo a repetir Esto es de manera random Es que está arriba No creo, Farid No, no, no Y te digo cuando se escuchan las campanas Debe estar por acá No No Pues me tocó mal spawn Porque hay unas... Hay unas que sí están como que... Aquí doy vuelta nada más a lo tonto ¿No, Farid? Bueno, de todas maneras voy a revisar Sí, podemos encontrar una llavecita Lo que nos falta acá ¿Y campanadas, Farid? No, sí Empieza... O sea, aunque sea tranquila Ya empieza la acción en campanadas Pero... En serio, muy mal spawn que me tocó Pero mal, 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 mal Mira, estaba acá, Farid Ok, ya tengo la del salón Ay, Dios mío Ok La del dormitorio La del dormitorio Y vamos... Sí, Farid La del dormitorio Sí, sí, sí Voy a guardar todo eso No sé si ahí encuentre... Ah, ¿sabes qué? Voy a buscar Seguro De todas maneras me pongo a explorar, Farid Empecé a jugar no muy mal, eh Muy lento, Farid Muy, muy lento ¿Tú te tardaste más, Farid? ¿Tú te tardaste más, seguro? No puedo creer que no me encuentre, eh Siento que acá me puedo investigar No sé si hay acá Sí, ya sé Pero igual y... Encontremos algo que me cierro Aquí nunca hay nada Sí ¿Sabes dónde puedo ver? Abajo ¿Abajo? Abajo de las habitaciones de dormitorio Que están por la puerta ¿Sabes qué me sigue? Sí Pero no, ¿cómo es? ¿Aquí? Ándale, sigue, sigue Es acá, ¿no? Ahí está Ok Del ático es arriba Y aquí en esta, Farid, tengo buenas cosas, eh Ok, entonces ya viene lo bueno, señores Let's go Así que voy a empezar Me tengo que poner trucha Vamos a ver quién gana entre Farid y yo ¿A poco no hay buena aquí, Farid? Ninguna Es que ahí viene De hecho, ahí viene Aquí se escucha bajito Hacen bien chistoso, Farid Pero ahí salta Salta No, pero conmigo Ahí salta Tienes que saltar en las esquinas No, no, no Aguanta, guacha Aguántame, guacha Aguántame, aguántame Que Esta te la voy a ganar Es por la cocina No, guacho Es que Te lo juro que Yo me equivoco un montón No, tenías que seguir por donde iba ¿Acá? Ajá, ahí 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 Ok Gracias, guachito Esta me da igual Me da igual Es la primera Sí Ok, vamos por cuatro muñecas Para ganar la Farid Ok, tengo otra Voy a aprovechar esta Me da igual Si lo quiero hacer así rápido Ahora me tengo que ir rápido A la principal No, eso deja Deja, deja No F, F, F F, F, F F, F, F Aquí, aquí No sé si arriesgarme No, me la arriesgo, Fari Sí, de todos modos Subes Sí, ahí está Sí, sí, sí Dale, dale ¿Pero tengo madera acá o no? Sí Me alcanza para otra What the fuck? Fari, ¿sí viste esa? No sé No, no, ahorita voy a ver Pero es que necesito ir por esa Fari Me pueden matar La tengo de acá del lado derecho Ya me abrió, Fari Ya me abrió Ya me abrió Está aquí No Ah, guacho, eh Aguanta Es que no sé si agarra una muñeca Ok, no, no me importa Ok, dale Ya está calmada Agárrala A la mala, a la mala Ok, Fari Hay otra Hay otra, hay otra Aquí en medio, aquí en medio, eh Ya no me ganaste No ¿Para dónde va el Fari? No Esa aquí ¿Dónde? No la veo Ya se me fue Acá está Aguanta, ajá Aquí la espero, ¿no? Ya me la quitó, ya me la quitó Está acá Pero es que aquí Lo tengo que hacer súper rápido, eh, Fari Ya está No Madera está acá Madera, madera, madera No, F Sí, 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 sí Tengo que ir rápido por una de las buenas Pero hasta arriba Pero me tengo que ir por otro lado, Fari Porque no veo aquí cerquita Ya me está siguiendo, me está siguiendo ¿La de las habitaciones? ¿Habitaciones, no? Habitaciones No, manches, no ¿Cuántas junté? ¿Me faltaban tres? Ay, Dios mío Ya no me dio tiempo De ir rápido Sí, claro, ¿verdad? Sí, no sé si se buggeó Las de... Cerca del... ¿Qué? ¿A ti? El sótano El sótano Bueno, ya estaba súper enojada Sí, ya estaba súper enojada Pero bueno Siento que me fue bien Así que... Nos vemos Adiós 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 Mi nombre murmurado Por la gente Gente quiere terminarme Mi paso lento Suave, precavido Una moneda Va al aire Así de fácil Gira Así difícil Va la vida Son una rutina Al aire una moneda ¡Suscríbete!